Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV Deportes y en esta segunda parte también nos vamos a centrar en otro de los deportes que ha cogido cada día más auge y todavía más personas que practican cada evento que se realiza. En este caso tenemos con nosotros a los pioneros, los pioneros que llevaron la iniciativa de practicar un deporte, como es la carrera a través de la montaña, pero en este caso con una exclusiva que era correr de noche. Fueron pioneros y a través de esa carrera han sido más fomentados de esas carreras. Dios le dé gracias por esta ayuda que ha tenido o por esa iniciativa. Y tenemos con nosotros a Miguel, presidente del Club de Montaña de Barceguillo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también por supuesto tenemos a Dianne Suárez, que es técnico de deporte del Ayuntamiento de Barceguillo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿esta iniciativa que tomaste en su momento o podemos decir este riesgo cuando te llamaron hasta incluso correr de noche, sonos de locos? No, la verdad que todo era por el calor que hacían Barceguillo. O sea, en la carrera se empezaron a iniciarse las primeras ediciones de día y la verdad que aunque poníamos grupos de música, intentamos ambientarla de alguna manera, veíamos que se quedaba el calor que hacían Barceguillo en agosto, no permitía una carrera y un evento en condiciones. Entonces surge la idea de decir, bueno, por las noches no hay calor, vamos a aprovechar las noches frescas de Barceguillo para meterla a la carrera nocturna. Viendo que no había ninguna, era un riesgo. Y lo que hemos dado cuenta es que ahora es un ejemplo a seguir. Hay cantidad de carreras nocturnas y sobre todo en verano. Por lo cual se agradece esa iniciativa, por lo menos por los participantes. Sí, yo creo que sí. A nivel de participación, incluso los organizadores de otras carreras han contactado con nosotros para que les ayudemos un poquito sobre todo el balizamiento nocturno, cómo lo hacemos, en qué más nos fijamos por la noche. Y bueno, se le han dado unos consejos siempre, vamos, nada de una competición ahí por ser otro evento deportivo, no todo lo contrario. La colaboración que hiciera falta y se agradece que haya sido, digamos, un ejemplo a seguir. Oye, también que Barceguillo deportivamente suena. Sí, yo creo que sí, suena deportivamente y más en este mundo, como tenemos todos los senderos que tenemos en el municipio. Y tener las carreras de montaña, que está haciendo un arpe en Canarias, las carreras de montaña, yo creo que... y ser los pioneros en carreras de nocturna. Y este año yo creo que se espera una buena afluencia de afición. Pero ahí está ya el centro de atención, ¿no? De la carrera de los participantes locales. Ya nos vamos, ya incluso podemos decir participantes internacionales. Sí, yo creo que sí. Ya el año pasado se veía que venía bastante gente de los buenos de Canarias a correr la carrera, como Matías, que ha ganado, Evaristos. Y yo creo que son de los punteros en Canarias, de carreras por montaña. Y yo espero que también este año esté alguno de ellos, como Cristófer Clemente, el Gomero, que ha estado también en otra de las carreras nuestras, como es el Arretranco. Y espero que esté en la noche mágica también. La noche mágica. La noche mágica, sí. El nombre le viene al pebe, ¿eh? Sí, la verdad que el nombre... Aunque era un reconocimiento, digamos, y sigue siendo un reconocimiento al producto de arriba de Miguel Marte, la verdad que cuando al pasar la nocturna había que darle el toque. Y bueno, cuando se intenta, cuando uno empieza a ver, a ver el correr por la noche ahí en Basequillo, a ver si tenemos medios para poder hacer una buena carrera, uno cuando se da cuenta las vistas que tiene por la noche, la ruta esta de la carrera de la noche mágica, que hay tramos que ve desde... Se puede ver Santa Brígida, se puede ver Las Palmas, llegar a ver prácticamente todo el tema del aeropuerto, hotel, de todo iluminado, y te transmite esa magia, ¿no? De la nocturna mágica, y la verdad que yo creo que el nombre es de Litonia. Te transmite y te transmite, porque en este caso, aquellos que estamos mirando de Telde, o de Santa Brígida, o de Las Palmas, y ven esas lucecitas, muchos dirán que nos están invadiendo los extraterrestres. ¿Cómo algo está pasando en la montaña? Sí, es una serpiente multicolor que se ve por esa zona del montañón. Este año se cambia la ubicación de la carrera, no sale ya de la barrera, sino sale del casco de Barsequillo, y lo que es la loma del montañón de Barsequillo, se ve desde el centro del pueblo, y se verá todas esas luces, todas esas serpientes de luces. Yo creo que es una imagen muy bonita. Como siempre, Miguel haciendo la puñeta, ¿no? Cambiando siempre la ruta y cambiándolo todo. No, no, ya se llevaba ya un par de años estudiando de que la barrera se quedaba corta para el evento de la cantidad de corredores que querían venir. Se cerraban las primeras ediciones con 200, se subió a 300, sé que nos quedaba gente con fuera, en lista de espera, y al año pasado incluso, bueno, se hizo el esfuerzo, bueno, vamos a ver si aguantamos con 400 aquí en la barrera, se aumentó a 400, se volvió a quedar gente en lista de espera, y aquello ya se tuvo que tomar medidas. El ayuntamiento, la verdad, que siempre ha colaborado y siempre ha apoyado el evento, y se habló con el ayuntamiento para sacarlo arriba. Tenemos más infraestructuras, dígase de vestuario, de las plazas, tenemos todo, todo alcance, y más servicios a nivel de la gente que venga de fuera para ver la carrera. Y sigue siendo igual de espectacular, porque del mismo casco al sequillo, con el pasar por la cresta, como bien dice Damián, hacia el montaño y demás, se ve en el casco y la serpiente de luces va a seguir luciendo. Damián Suárez, que como decía al inicio de este programa, es técnico de deporte del ayuntamiento de Valsequillo, es una buena iniciativa que los técnicos de deporte del ayuntamiento participen con los clubes y estén colaborando y participando en este medio. Una grata sorpresa que me he llevado esta noche, y la cual agradezco, que sean alguien más participativo. Sí, desde la Consejería del Ayuntamiento de Valsequillo, yo, el deporte lo vivimos, somos casi todos los que trabajamos, somos deportistas, y nos volcamos en lo que son los eventos, y el evento estrella de la Consejería, uno de ellos es la carrera por montaña, y en este caso la Noche Mágica, como la Verticar, que también se hace por las fiestas de San Miguel, y son eventos de mucha afluencia de público, y espero que este año la plaza de San Miguel se quede pequeña, de tanta afición que se vea en el mundo de la montaña, como de corredores, porque va a ser una noche muy especial, la del 12 de septiembre, cuando se dé el pirotazo de salida a eso de las 9 de la noche, se vea ese barranco de San Miguel, en tres dimensiones de altura, porque la carrera compone de dos distancias, una de 12 kilómetros, tiene un recorrido, la de 21,9 tiene otro recorrido, y los senderistas que tienen otro recorrido, y en un momento dado, veremos en ese barranco de San Miguel, tres zonas de luces, y yo creo que es digno de ver, para la gente de Barsequillo, para afición que venga de fuera, ver esa luminaria en ese barranco de San Miguel, es algo que nunca se ha visto. Miguel, tres. No, no, lo que dice es cierto, volviendo al tema del recorrido, todos esos matices se tienen en cuenta, cuando saca el recorrido, en este caso son dos distancias que se saca, una de 12 y una de 21, aparte del senderismo, como yo le llamo senderismo tour, porque lo que se busca es que el senderista, no simplemente vaya a hacer un paseo nocturno, intentamos que el senderista, vaya pasando por los puntos, donde pasa la carrera, y más vistosidad tiene la carrera, sobre todo el tema de luces, y eso es lo que intentamos cuidar, y como me dice también, pues bueno, cuando se saca, digamos, los recorridos de este año, se busca esa diversidad, hay tramos, sobre todo al principio, que como bien dice él, se verán tres serpientes de luces, una por el fondo, otra por la derecha, otra por la izquierda, del barranco San Miguel, luego en la parte, digamos, de San Roque, por el cuadernegra y demás, se verán también la ruta de 21, como va por la parte alta, y la de 12 por la parte baja, digamos que se busca también, que yo creo que es el matiz, que el vecino de ahí de Valsequillo, como nos ha pasado ya de último, que sale a cenar a la calle, por donde pasa la guerra, y disfruta de ese evento, y pueda ver la serpiente de luces por un lado, a la otra distancia por otro, y que salga a la calle, y el que viene de fuera, pues también la viva, y se le dé un colorido al municipio, pues ese detalle es muy especial. Por lo cual, es la noche donde los vecinos de Valsequillo, esto que estamos acostumbrados a los rallies, las reseritos, la reunión familiar esperando que pase, ¿van a estar disfrutando de este evento? Yo lo que espero, que se vuelva a repetir, y que siga en auge, o sea, se empezó desde la primera guerra nocturna, ya habían vecinos que se mandó cartelería, para que sepan, más o menos, cuando van a pasar los corredores, cuando van a la hora de salida, para que estén más o menos atentos, y la grata sorpresa mía, yo tengo que agradecer, sobre todo, a los de Cuevas Negras, de ahí de San Roque, que se montaban las cenitas afuera, allí, a la fresca, viendo con los corredores, cómo pasaban por dentro de la casa, incluso. Y dando a merecer, ¿no? Sí, sí, no, 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 que ofrecían, sobre todo a los corredores, ya de mitad de guerra para atrás, le ofrecían agua, digamos, que le daban un pequeño servicio al corredor, que eso es lo que a un corredor, digamos, de media categoría, por llamarlo de una manera, que no son de los pioneros, no son de la élite, es lo que gana, es lo que te hace ser élite. sí, llegar allí, dice, joder, estoy en un buen evento, me cuidan, tengo un avituallamiento, y encima el vecino me da ese calor humano, que necesito, y sobre todo cuando está en la montaña, que no lo tiene. Eso lo agradece cualquier deportista, ¿no? Sí, 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 ese ánimo. Nada, la prueba, bueno, cualquier deporte, teniendo afición, eso es decir, la afición es uno más, pues en el atletismo, en este momento, en las carreras de montaña, cualquier corredor que haga una carrera de montaña, que llegue a un risco, y se encuentre ahí, aunque sean cinco chiquillos aplaudiéndole, eso le pega una subida, el año pasado pusimos, íbamos a contratar una batucada, y bueno, aquí siempre por innovar, que es lo que la filosofía mía, por lo menos, tanto en el club, como en lo que intento yo tocar, él se montó una batucada con los chiquillos, los niños del club, oye, tenemos ahí, entre 15 y 18 niños del club, pues vamos a cogerle unos cencerros, unos pequeños tambores y tal, una batucada, y que sean los niños quien llame la atención, aplauden a ese corredor, pues los pusimos saliendo ya del casco, bueno, a la altura del ayuntamiento de Imbalsequillo, en la zona peatonal, y los corredores, tuvo una aceptación, que todo el mundo decía, dice, es que ver niños, como te ofrecen la mano, para que les choquen la mano, te hacen sentirte a ti importante, al corredor, como te digo, el medio, el corredor medio, le hacía una subida, y yo estoy seguro, que si hubiera puesto una batucada, la gente sí, hubiera visto la batucada, de tal, pero bueno, la batucada tiene cualquier evento, pero ver a unos niños, desde siete años, hasta los doce años, trece años, como te quieren saludar, como te están animando, venga, tal, pues, tuvo, tuvo muy buena aceptación, o sea, tuvo muy buena crítica, y los corredores agradecieron, y ahí es donde vamos un poco, creo yo, también de la mano, yo en este caso, con el que más trabajo es con Damián, que se lo tengo a agradecer, que si no lo tuviera él, la verdad que, muchas de las cosas no saldrían, y gracias al servicio de deporte, como recalcaba antes, por lo menos en el ayuntamiento de Valsequillo, se vuelca mucho con el deporte en general, yo tengo que agradecer a todos los técnicos que hay allí, y en especial a Damián, porque es el que siempre lo he tenido de la mano, desde la primera carrera, hasta la última, y al pobre ya, de hecho, lo engañamos ahora hasta que venga aquí, a la entrevista, vámonos, Daniel, Sí, pero eso se lo agradece, porque es un trabajo, donde, siempre, la crítica siempre existe, y sobre todo la crítica al funcionario de cualquier ayuntamiento, de que son personas, los vividores, los mandos, pero hay otra cara, que realmente, gracias a Dios, es la inmensa mayoría de esos trabajos, de los funcionarios que trabajan en el ayuntamiento, que son los profesionales que se desvive, que participan, pero, en este caso, para mí, lo agradezco, porque son las personas que, a través de ellos, a través de esas iniciativas, esa preocupación, de querer fomentar el deporte, que están ahí, que no están por un solo, un horario y un sueldo, no, ellos también, son parte del deporte, para que se practique el deporte, y para que los clubes tengan la iniciativa, hay que saber quiénes son, hay que darlos a conocer, porque ellos aportan también experiencias, y, y, iniciativas. Estoy contigo al 100%, porque, bueno, además lo sabe cuál es mi filosofía, de organizar eventos y demás, me gusta que participen, incluso en la entrada de trofeos, que no se vienen atrás, incluso, oye, si está Protección Civil, el otro cuerpo que está siempre detrás, de todo el evento deportivo, y no se da tampoco, por eso, oye, que suban también al escenario, al trofeo, que se hagan más partícipes, del evento, porque, como bien dice, sin ello, no podría salir el evento, y luego, cuando llega el evento en sí, son los que están a la retaguardia, para ver que se haga todo bien, pero, digamos, luego, el aplauso se lo lleva, a lo mejor, en este caso, a lo mejor el club de montaña, o el ayuntamiento, digamos, como corporación en general, pero no el trabajador, o no, digamos, en este caso, el servicio de deporte, que gracias a ellos, si no, no saldría el evento. Son los que están detrás del telón, sí, sí, pero siempre nos olvidamos de los que están detrás del telón. Tenemos imágenes, y ya quiero darles a ustedes, pero, no es tal merecer, porque estas imágenes son de la carrera del año pasado, por lo cual, sí, nos quieren invitar, a que participen, a participen, a ver, este evento, evento, lo vuelvo y lo repito, pionero, en esta modalidad deportiva, esta carrera, de la noche mágica, la noche que, que vuelve, las luces, por Barcequillo, queremos compartir con ustedes, estas imágenes, ahí las tienen, y me gustaría que las comentaras también, con nosotros, Miguel, y Damián. Bueno, ahí estamos viendo el pistoletazo salida, vemos la, ya, la salida ya, por sí misma, habla ya, no hace falta casi ni comentarla, ¿no? de dereza, como empieza ese serpiente de luces, los corredores, eso gratifica, ¿no?, que, que el, el popular, agradezca, ¿no?, el estar ahí, y bueno, el año pasado, cogimos los 400 participantes, como comentaba antes, entre las dos modalidades, esas son las luces, ahí está la serpiente, esas son las serpientes, que estábamos comentando, ahí lo que pasa, se coinciden las dos, llegaba al fondo del barranco, la dividíamos para la derecha, para la izquierda, este año, pues bueno, sale del casco, va al sequillo, y digamos, ese tramo, pues lo hacen de bajada, bajan hacia la barrera, donde se montará el avituallamiento, principal, de las dos distancias, luego, pues se tiene en cuenta, por ejemplo, los dorsales, los dorsales de color verde, eran los de la distancia de 12, luego se le ponen un amarillo, un estillón más, para el dorsal de la carrera 21, para que si en algún momento, se cruzan las dos carreras, pues bueno, que sepa el competidor, con quien está, esa la llegada casi, eso era el paso por el casco, esto es lo que te he comentado, yo a los chiquillos, como le están saludando, animando a los corredores, lo ves, como le van dando la mano, y eso al corredor, le gratificó en barbaridad, sobre todo, decían, yo cuando meto la fila de chiquillos, era ahí aplaudiendo, porque luego, a raíz de ahí, en ese caso, ya empezaron a subir hacia el montañón, y se pierden en el corredor, ya está solo en la oscuridad, en su frontal, y ahí echando metros para atrás, es espectacular, porque se ve ahí las diablillas, las diablillas del club de montaña, de Barsequillo, como animan, y es lo que dice Miguel, llevan corriendo, creo que ahí, hace unos 5 kilómetros, por ahí, y empieza la duro, de la zona del mirador de Barsequillo, y que antes de coger, y estar subiendo del mirador, tengas ese ánimo, de esas niñas, de esos niños, animándote, creo que te da fuerza, para correr por esa montaña, y verte solo, a lo mejor, te puedes estar, durante varios kilómetros, solo, sin nadie, y tu luz, y su frontal solo, si, pero ese es el reto, que se marca a cada corredor, si, esto es amante, y lo grande que tiene este deporte, que cada día, son más los que practica, que no son todos profesionales, bueno, es que en este deporte, para buscar un profesional, cuesta un poco, pero te digo, ya podemos decir, es el deporte de los amateurs, que pueden practicar este deporte, y tiene esa iniciativa, cada uno va a su ritmo, y cada uno corre, contra su crono, no el crono de la competición, sino, vamos a ver, en esta carrera, pues el año pasado, lo hice, en cuanto, vamos a ver en cuanto, se marcan, porque muchos corredores, se marcan en ese crono, efectivamente, no, todo no es un marcado, yo como corredor, también he marcado, los cronos, digamos, yo siempre decía lo mismo, que la competición, la de como contra mí mismo, si el año pasado, hice tanto tiempo, este año, pues voy a intentar, bajarlo, esa es la, digamos, la gratificación que tiene, el haber bajado ese tiempo, a mí me preguntaba la gente, dice, joder, ¿por qué la gente, nosotros ahí también cuidamos, se intenta cuidar hasta el mínimo detalle, siempre se te quedan unas cosas en el aire, como normal, pero, por ejemplo, la comida, también intentamos que sea un calor humano, o hay una cervecita, la comida, una buena comida al final del evento, y la gente me pregunta a mí, joder, es que la gente parece que le da mucha importancia a la comida, digo, pero es que la comida, no es un cierre de carreras, sino es un cierre de un entrenamiento, o sea, aquí hay gente que llevan ya a lo mejor, yo calculo ya más de un mes, viniendo, subiendo el fin de semana a Valsequillo, subiendo a lo mejor, por las tardes a Valsequillo, a entrenar ya la noche mágica, ¿no? Entonces, si después de tres meses, haces el evento y terminas, esa paella, ese arroz, esa convivencia con el compañero de al lado, ese calor humano que recibe, pues, aún te hace subirte, te sentirte más protagonista, entonces, como digo yo, la comida final, no es la comida final de una carrera, es la comida final de un entrenamiento, y de la carrera, es lo que, por lo menos mi filosofía, de ver los eventos, es un buen detalle, sí, sí, un buen detalle, porque ya el corredor se queda, y ya es cuando compartimos, Compartimos el cómo ha ido, cómo no ha ido, la experiencia, quiera o no quiera, y se hace un grupo, ¿eh? Sí, sí, hay mucha piña, y como comentaba también, los corredores se van haciendo mucho tiempo, van corriendo solos por el tramo de la montaña, y parece que cuando llegan, están esperando, oye, y tú cuando pasaste por allí, no, pues yo me tropecé en tal sitio, y allí, la valoración, la valoración general de la carrera, entonces, si lo acompaña, esto es como una buena comida, mejor que lo acompaña, es como un buen vino, ¿no? O sea, si lo acompaña en ese toque final, le pone ya la guinda, donde el corredor, nosotros montamos eso, un grupo de música en directo, más o menos, también para que anime, o sea, lo comparto con la familia, que este año, incluso, tenemos un par de sorpresas más, que no las quiero, lo mejor, depelar aquí, pero, tenemos más sorpresas, ¿no? para, a nivel de, de fiesta, para, para la familia, que se sienta también, más apegada, ¿no? al evento, ¿no? No sea siempre el corredor que llegue, y la mujer la tenga esperando, o viceversa, porque hoy en día, están corriendo casi más las mujeres, que los hombres, la verdad que, y marcando mejores cronos, y marcando mejores cronos, ¿no? Cosa que yo, desde mi punto de vista, animo, ¿no? a las mujeres, y en este caso, que corramos una a una distancia, y el hombre otra, o participen los demás, pero que sea más apegado, que, que, que vivan la, la fiesta, de lleno, ¿no? Y, tanto el corredor, el que viene de fuera, el municipio, todo el mundo, que sea un evento, pues, mágico, como dices. Yo, ahora hablando del tema, recuerdo la semana pasada, nos veíamos, Miguel y yo, en lo que es la plaza de San Miguel, para mirar, cómo se va a hacer todo el evento, y veíamos a uno de los corredores del municipio, diciendo, este año voy a correr, pero voy a intentar bajar el tiempo de mi mujer, eso lo decía en la misma plaza, es lo que estábamos hablando, y si voy a intentar bajar el tiempo de mi mujer, porque el año pasado ya hizo el mejor tiempo que yo, pero este año voy a intentar bajar el tiempo de ella, y ganarle a ella, ese juego, esa diversión, porque conozco a esa pareja, y aparte su hija corre en la carrera infantil, que también nosotros, somos pioneros en ese sentido, de llevar una carrera infantil, antes de la carrera de los adultos, y quieres o no, es un encuentro familiar, viene su hijo, corre, luego el hijo se queda por ahí, con algún familiar más, y se van los padres a correr la carrera, uno hace la de 21, 900, y el otro hace la de 12, o los dos hace la de 12, los dos hace la de 21, y yo creo que es un día en familia, un día de diversión, y un día de estar en el municipio de Barsequillo, y disfrutar del municipio de Barsequillo. Pero estás fijado que es una carrera que se va a correr en septiembre, pero que ya estás moviendo sinergia, ya estás moviendo el conocimiento de Barsequillo, porque aquel que viene, vamos a hacer recorrido, viene acompañado con alguien, para que vayas conociendo, quieras o no quieras, es algo que no vemos, o no valoramos, pero estamos viendo. En la carrera, yo creo que estamos desde marzo, mirando el recorrido, más o menos. No, el recorrido, digamos, en la página web se publicó en mayo, ya a medio de mayo, y la gente lo ve, porque te manda correos, te pregunta, oye, ¿y ese es por dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? Incluso, entonces, se le dan muchas facilidades, se le meten tracks de GPS, para que los que vean los GPS, se ponen rutómetros fotográficos, y como bien dice, la gente te imprime, que no tiene medios para comprarse un reloj de estos, que hoy en día vienen con tracks, que son unos 200 euros más o menos, pues se imprime el ruto método fotográfico, donde por fotos, le va explicando exactamente por dónde va la carrera, y te ves al corredor, como va a estar, mira, pues mira, ahí llega esta esquina, ahora tenemos que torcer aquí a la derecha, mira aquí está el sendero, vamos para allá, más para acá, y como bien dice, crea una inercia, a nivel del municipio, de gente para afuera, que va solo, o sea, viene el corredor, viene a entrenar un domingo, viene con la mujer, se puede quedar a comer, y genera movimiento del municipio, evidentemente. Sí, que no lo vemos, pero están ahí, pero están ahí, están ahí. yo antes estuve por la zona del pueblo, antes ya salían como seis corredores, a entrenar la noche, y lo veías tirando hacia el Comenal, que es la salida, y eso, quieras o no, le da beneficio al municipio, porque el que no se eche un cortado, al finalizar, se echa un bocadillo, y el que no se ve, compra una botella de agua, yo creo que este mundo, de las carreras por montaña, es turismo, y es turismo del bueno, porque es un turismo que cuida la naturaleza, yo he tenido la suerte, de estar dentro de esta carrera, varios años, y he pasado por todo el recorrido, he ido a balizar con Miguel, y con todo su equipo, y al día siguiente, pasar también, y no ver ni muy poquitos geles, o no ves ni una botella tirada, el corredor cuida la naturaleza. El corredor sabe proteger, la naturaleza. Sabe cuidarla. Es muy importante. Hombre, que siempre hay un garbazo nuevo, pero eso siempre lo hay en todos lados. Sí, pero es que te sorprendería. Pero el 99,99% de 400 corredores, que se veían el año pasado, yo creo que no se recogieron de 3 a 4 geles, y no creo, porque... Que el 99,99% respeta el medio ambiente, respeta lo que es la organización, respeta lo que siempre hay de todo, pero que eso no podemos evitarlo. Pero, quédate con lo positivo. No, yo sinceramente, al 100%, es una carrera que el año pasado, desde el primer año de la mañana, hasta las 3, 4 de la mañana, estábamos ahí, con el evento este, y este año parte de lo mismo, porque este año también, hay un cambio en la carrera infantil, que no se hace por la tarde, que se hace por la mañana, porque Miguel, otra cosa no tiene, pero tiene todo a su detalle. Es un profesional, como yo le digo, de este mundo, aunque no se dedica exclusivamente a organizar carreras, pero lo hace de una manera, de maravilla. Ha mirado, que la carrera de por la mañana, hay que hacerla por la mañana, para que por la tarde, en los aparcamientos, donde se va a correr la carrera infantil, sean los aparcamientos, para la gente que viene a correrla. Está todo al detalle. Se empezaba buscando un poco el detalle, digamos, la participación en la barra, nos permitía, el recorrido infantil, un tramo, para luego, empatar el evento, con las carreras por la nocturna, allí en Valseguillo, en el casco, digamos, el tramo de tierra, porque evidentemente, si hacemos carreras infantiles, en asfalto, dentro de una carrera por montaña, ya le quitamos la gracia, a los niños. Entonces, el tramo que teníamos, era, por la inmediación de la piscina, que es donde se va a sacar el recorrido de los niños, los tramos esos de tierra, y claro, la tesitura viene, y dice, bueno, y luego, cómo llega el corredor que viene, si le hacemos las carreras por la tarde, dónde aparca el resto de corredores del coche. Nada, la solución era fácil, oye, pasamos las carreras por la mañana, vamos a montarle, como siempre, un buen evento a los niños, que es como siempre hacemos, vamos a tirarle un poco de castillos linchables, castillos con agua, de hecho, les pediremos a los niños que vengan con su bañador, y demás, para que disfruten también el ratillo de la mañana, que no solamente se va a correr, porque correr será media hora, pero que el evento dure desde las 9, prácticamente hasta las 2 del mediodía. y como bien decía Damián, también fuimos pioneros en eso, no había carreras infantiles por montaña, no se hacían, y bueno, desde hace 3 años, pues, se encendió la luz de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos con los niños? los niños tienen que, tenemos que empezar un poco a sacarlo, y ver como cada vez, pues bueno, se escriben mal, y lo hacemos lo mismo, o sea, el niño tiene lo mismo que el mayor, su bolsa del corredor, con su mochila, todo lo que podamos meterle en la bolsa del corredor al niño, se lo metemos, su medalla cuando llega al final, sus categorías también, y que sea, oye, que es el futuro, es el futuro, es la base, la cantera, y vamos, se siente el riso, tanto el niño como el padre, pero fíjate, yo me quedo con las palabras de Damián, y es un defecto que tenemos, y es una carencia, personas como Miguel, que es muy fácil hacer una organización cuando hay dinero, cuando hay patrocinio, cuando hay instituciones que lo respaldan, y se lo dan todo tan bien hecho, que se gastan millonadas, que al fin, esa millonada no se transmite al evento, porque se desvalúa totalmente, el evento, esa tenificación, esos profesionales, entre comillas, son los que exclizan, a grandes profesionales, como Miguel, que toma la iniciativa, de crear una carrera, y una noche, dice, pues, vamos a correr de noche, esto ha sido sonado, y esto ha traído, y gracias a Miguel, y Dios bendito sea Miguel, se está practicando estas carreras de noche, en cada municipio, la última fue la traída, de abajo, de alguien y quien, quien no lo quiera, esa iniciativa, hay que agradecerlo, porque hay un fin, y ahí es donde somos, no, no los ciudadanos, no los técnicos del ayuntamiento, no el concejal de deporte del ayuntamiento, no el alcalde del ayuntamiento de Barceguillo, sino otras instituciones, somos más agradecidos, porque nos vamos a FITUD, nos vamos a Berlín, o nos vamos a Londres, a promocionar, no sé si lo ha habido alguna vez, el turismo deportivo, y este, este no es el turismo deportivo, o me vas a decir que en Europa, y en el resto del mundo, no hay deportistas, que quieren venir a pasar vacaciones, con una iniciativa, de poder competir en una carrera, de esta iniciativa, turísticamente, si, estoy totalmente de acuerdo contigo, y Miguel, que, aparte, es un lujo para Barceguillo, tener una persona como Miguel, y, que ha corrido, grandes carreras de, es un lujo para Gran Canaria, perdón, es un lujo para Gran Canaria, y es un lujo para Canaria, tener personas como Miguel, si, porque ha sido uno de los goleadores, de los buenos de Canarias, en el mundo de la montaña, donde ha, en su primera atrás, estaban en los podios, de los primeros canarios, y de todo, pero aparte de eso, Miguel, este cartel de la noche mágica, lo ha sacado hasta en inglés, para ponerlo en el sur, y que turistas vengan a correr, yo recuerdo, el año pasado, en la carrera infantil, había niños extranjeros, ya corriendo, y, quieras o no, este es el turismo, que es del bueno, el turismo, de la naturaleza, un turismo fácil de vender, y un turismo, no costoso, a la hora de, de instituciones, de venderlo tan fácil, porque teniendo las carreras de montaña, y este tipo de carreras, la naturaleza, yo pienso que, es una iniciativa, que deberían de tenerlo más en cuenta, por lo menos, tratarlo con respeto, no tenerlo más en cuenta, tratarlo con respeto, yo pienso que sí, porque es que, no, no, si Miguel, es que nos quejamos, de que no potenciamos el deporte, pero es que no valoramos, a las personas, que si miman el deporte, que si trabajan por el deporte, porque es muy fácil traer, a, no vamos a, a Pepito Pera, a Antonio, o que, que viene por una millonada, que no conocen, ni lo que va a decir, ni lo que va a hacer, pero lo trajiste, si, si, no, ahí, ese es el problema, se nota cuando, bueno, a nivel, ya no por mí, sino, cuando organiza un evento, a lo mejor, un deportista que viene de abajo, o que lo ha sufrido, o, o tiene mucha experiencia, en ese sentido, entonces, claro, vas buscando, lo que tú has, lo que tú has tenido de carencia, en los eventos, es lo que intentas corregir, en tu evento, y lo que, por eso, el año pasado, por ejemplo, que este año, por, por temas de, de sitio, el año pasado, por un signo, una ludoteca, que eso tampoco se había puesto, ninguna carrera, oye, vamos a poner una ludoteca, para que el niño, cuando corra por la tarde, oye, por si quieren correr los padres, pues que puedan dejar el niño, en la ludoteca, se paga una ludoteca, y estuvo abierto, hasta la madrugada, la ludoteca, oye, no hay que poner un espacio, para que el niño, digamos, lo dejamos tirado, no, la ludoteca se puso, disfraces, marionetas, una zona de cama, para que pudieran dormir los niños, o sea, se intenta cuidar, si se pone, se pone, para hacerlo bien, no la típica guardería, dejar el niño, mientras que yo voy a correr, y la verdad, que son detalles, que yo por lo menos, a nivel mío personal, pues a lo mejor, lo he hecho en falta, o sea, mi mujer se ha tenido que quedar en casa, porque la niña era pequeña, y yo me he tenido que ir a correr, a una carrera, oye, a lo mejor si hubiera tenido una ludoteca, voy a ir a arrastrar a mi mujer, me hayas dejado la chica en la ludoteca, tú puedes seguir la carrera, o tú puedes hacerte, participe del evento también, o corres tú, pero en cambio, entonces lo que uno mira, cuando va a hacer el evento, pues son pequeños detalles, que yo creo que es lo que, te va haciendo crecer, hay gente que a lo mejor te dice, ¿y por qué no pasa por aquí la carrera? intenta, hasta para cuando pasan la carretera principal, los tramos que van a cruzar, Valsaguillo, se estudia para que pase la carrera, por un paso peatones, o sea, una parece, no, no, pero ahí se pone alguien, que corta la carretera, bueno, pero, y si en ese momento, se va, no se va, llega otro corredor, oye, que pasa en los corredores, por un paso peatones, está más resguardado, y está el corredor que va conduciendo, ve un paso peatones, ya minora, oye, el evento, y tal, digamos que son detalles que, que no cuesta tanto, cuidarlo, hombre, te da más trabajo, evidentemente, pero no cuesta tanto tenerlo en cuenta, y, y en este caso, yo puedo hacer lo mismo, o sea, yo a nivel de institución, pues va al sequillo, y recalco la figura mía en el evento, porque es del primer año que está, está detrás, y, y, y eso se ha grabado, que te dejen también un poquillo, mejor trabajar, con, con el evento, y decir, oye, a mí me gusta esto, vamos a hacerlo así, porque sé que va a salir bien así, y yo creo que eso es lo que ha hecho crecer, tan rápido, el evento este, con este auge, y, y, y que esperamos que este año, pues bueno, la descripción, la verdad que va muy bien para, el mes y medio que llevan abierto. hemos puesto imágenes de la salida, pero también, en la llegada, nos quedan cuatro minutos de programa, y oye, que toda la carrera, que empieza, se termina, y están las imágenes de la llegada, Miguel. Sí, mira, ese era el ganador de los 12 kilómetros, este fue el segundo clasificado, estos ya son corredores populares, que van llegando, la zona para que ponemos estiramiento, la ganadora de 12 kilómetros, aquí tenemos, esta fue la segunda clasificada, de la distancia de 12, este fue el que ganó 12, esa de, en la distancia de 12 kilómetros, también llevaba poco corriendo, viene del mundo del atletismo, el muchacho ese, creo que era la segunda carrera que hacía, y, y nada, lo conocí en un entrenamiento, y les lo dije, de repente para que van a disfrutar, en la nocturna, y la verdad que lo pasó muy bien, ahí lo que intentamos también cuidar eso, que el corredor cuando llega a meta, tenga un pequeño de, una buena entrada, un buen auge, una buena iluminación, cuidamos este año, el tema, teníamos retransmisión, el speaker nos iba emitiendo, que es Pablo de Top Time, los pasos por varios puntos de la carrera, como iba la clasificación, y la verdad que el año pasado, lo cuidamos bastante, el tema de la zona de llegada, con esas luminarias, esas luces, y, y que intentamos, vamos a intentar superar, este año, ahora en el casco al sequillo, este fue el segundo clasificado, Esteban, también otro corredor de los principales, también viene este año, ya lo tenemos confirmado. La inscripción está abierta, para aquellos que están resacados, que quieran interés. Y yo recalco, como hago todos los años, porque me da, yo soy el primero que me da rabia, porque no me gusta que se quede a la gente fuera, recalco que las inscripciones llegan top y se cierran, y se cierran y se cierran, no hay más. ¿Cuál es el tope? Que el plazo está abierto, que se lo van a pasar bien, y que vengan a disfrutar. ¿Dónde se puede escribir? En la página nochemagia.es, ahí se le dan, lo puede hacer o bien por internet, ahí en nochemagia.es, pagando ahí con tarjeta, o hay unos formularios que, si no quiere pagar por internet, pues nos rellena el formulario, y nos lo remite luego por pago de, por transferencia bancaria, o los jueves por la tarde, en la sede del Club de Montaña Valsequillo, allí también puede ir, que tenemos los formularios, rellenarlo y pagarlo en efectivo. O sea, más facilidades nos lo podemos dar, como quieran hacerlo los participantes. Que no lo dejen para mañana, pues que para mañana puede ser tal. Ahí está, y que luego no vengan, que no se ha advertido, de que las plazas están abiertas, y de momento hay. Oye, Miguel, Damián, el tipo se nos ha ido volando, como la carrera de la noche mágica. Hace un placer tenernos en esta casa, seguiremos en contacto con ustedes, y seguiremos hablando, de este evento, evento internacional. Gracias a los dos por el cercano, esa la voy, ese trabajo que se está haciendo, desde el Club de Montaña de Valsequillo, y desde la Consejería de Deportes de Valsequillo, Valsequillo, gracias a los dos. Gracias a ustedes. Oye, que Valsequillo, antes de marcharme, hay que recordar las cosas, porque, que tienen la primera pista, tienen una pista para balonmano, donde la historia, hay que marcarla, jugó la selección española, absoluta, femenina, un partido de clasificación, para el Mundial de Dinamarca, y eso está en Valsequillo. Sí, cuidado, que no solo es correr, deportivamente, Valsequillo suena, oye, lo dicho, Damián, un saludo, y gracias a ustedes. Y Miguel, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, y ya saben dónde están, dónde nos tienen. Genio y figura está en la sepultura, gracias por estar con nosotros. Nos vamos, y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV, son las personas que miman, y trabajan desde el deporte, son las personas que siempre hago un toque de atención, son los que tienen la medalla olímpica, son los que patrocina, los que trabajan por el deporte, y los que hay que prestar un poco más de atención. Esa es una asignatura pendiente que tiene alguno. Nos vamos, y les dejamos con la programación de Canal 4TV. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!